La corona de azarés La corona de azarés Cuando te estén casando Y pregunten si existe algún impedimento Mi boca sellaré, silencio guardaré en todito momento Pero también a mi junita quedará sin ningún juramento Por el bien de ese ser Que ya comienzo a querer El adiós nos diremos Y a través de su infancia Callar en la distancia Lo que tú y yo sabemos Callar en la distancia Lo que tú y yo sabemos Callar en la distancia Por el bien de ese ser Tus ojos temerosos ocultos Tras el velo Mirarán los míos Y sabrán cuánto te quiero Callar en la distancia Por el bien de ese ser Ese será mi castigo El tener que ignorar a mi hijo Callar en la distancia Por el bien de ese ser En mi alma vivirás Por siempre vivirás Callar en la distancia Por el bien de ese ser Con mi vida se fue Toda ilusión La angustia Llenó mi corazón Callar en la distancia Por el bien de ese ser El tener que ignorar a mi hijo El tener que ignorar a mi hijo Y estar contigo Y tenerte en mi brazo Qué bonito pudo ser Andar de las manos Juntito los tres Y vete realizado Mi único sueño Eres al junto a tu lado Y ser tu dueño Para amarnos Por toda la eternidad Qué bonito pudo ser Siempre tenerte en mi mente Qué bonito pudo ser Y amarte hasta la muerte Qué bonito pudo ser Pero en silencio Pero en silencio lloraré Pero en silencio lloraré Muchas gracias ты Gracias.